Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo Semana MinSalud. Le doy paso a mi compañero Hugo Arevalo, quien nos contará sobre la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Primera hora de vida es clave para la lactancia materna exclusiva. De acuerdo con la última encuesta nacional de situación nutricional en SIN, en Colombia aumentó la práctica de la lactancia materna durante la primera hora de vida en 15.4%. Sin embargo, esta práctica de cada durante los primeros seis meses de vida en 5,9%. Elisa Cadena, subdirectora de Salud Nutricional, señaló que esta situación es una de las alarmas que viene mostrando el Ministerio de Salud y Protección Social para que se aumente la lactancia materna exclusiva durante los primeros 180 días de vida de los nacidos. Sabemos que esta práctica beneficia no solamente al neonato, sino que también evita enfermedades a la madre. Un bebé que se alimenta con leche materna exclusiva durante este tiempo puede tener hasta un 10% de coeficiente intelectual más que aquellos que no lo hacen. Y el Ministerio anunció nuevos medicamentos que ingresan al listado de control de precios. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social continuamos trabajando para que nuestra página web sea cada vez más incluyente. Por eso le doy paso a mi compañero Juan Diego Jaramillo. Con el fin de mejorar el acceso a los contenidos a aquellas personas que tienen algún problema de discapacidad visual, nuestro sitio web ha implementado las herramientas para aumentar el tamaño de la fuente y mejorar el contraste. De esta manera, en la parte superior de las páginas del sitio www.minsalud.gov.co, los usuarios encontrarán unos íconos a través de los cuales podrán aumentar o disminuir el tamaño de la fuente de los textos y también generar la opción de contrastar los contenidos e imágenes para resaltar los elementos de las páginas y facilitar así su visualización. A través de las redes sociales del Ministerio de Salud estuvimos promoviendo la Semana de la Lactancia Materna con el propósito de estimular esta práctica ideal para aportar a los niños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Igualmente estuvimos apoyando la conmemoración del Día Mundial de las Hepatitis Virales para crear conciencia sobre estas enfermedades, sus formas de contagio y las medidas de prevención. Hola, con el siguiente mensaje queremos invitarlos a pasar más tiempo en familia. El mejor regalo para los hijos sirve para jugar, sirve para conversar, sirve para conocerse, sirve para crecer, sirve para aprender, sirve para tomar buenas decisiones y sirve para toda la vida. Compartir más tiempo con tus hijos, el mejor regalo. Y en Arauca realizamos un taller de comunicación del riesgo. Adelante, Alejandro. Referentes en salud de todo el departamento de Arauca participaron en el taller de comunicación de riesgos para la migración masiva de venezolanos. En el evento participó la Organización Panamericana de la Salud OPS-OMS, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. Y en Noticias Internas queremos presentarles a todos ustedes a nuestro nuevo ministro de Salud y Protección Social, el doctor Juan Pablo Uribe. Juan Pablo Uribe Restrepo nació en Medellín el 14 de agosto de 1965. Es médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Cuenta con títulos en dos maestrías, la primera en salud pública con énfasis en administración y políticas de salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan, la segunda en administración pública en la Escuela de Estudios de Políticas Públicas de la Universidad de Michigan. Fue director general de promoción y prevención del Ministerio de Salud, jefe del área de salud y coordinador técnico de la Fundación Corona. Viceministro de Salud, coordinador técnico de la Fundación Corona, especialista senior en salud para la región de América Latina y el Caribe en el Banco Mundial en Washington. Director ejecutivo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, gerente de salud para la región de Asia del Este y el Pacífico del Banco Mundial en Washington. Al momento de su designación como ministro de Salud y Protección Social de Colombia, Uribe Restrepo era director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro informativo Semana MinSalud. Nos vemos la próxima semana con más información.